Nos encontramos en la cabecera municipal de Iguatlán de Madero, donde se está realizando una obra de modernización de la Plaza Hidalgo, cabecera municipal de Iguatlán de Madero, Veracruz. Este es frente a la iglesia, centro de la ciudad de Iguatlán. En el fondo se ve el Palacio Municipal. Y la plaza está exactamente frente a la iglesia de esta ciudad. Y con el fondo musical de los Zones Huastecos, Jovo Cruz, desde el lugar de los Hechos, parte de Canal 12 Alamo. ¡Gracias!